Estamos en San Juan, Argentina, y vamos a dar la segunda vuelta a la provincia. Salimos de San Juan y llegando a Iglesia nos encontramos con una pampa hermosa para jugar. Estas depresiones en el relieve terrestre son muy comunes en San Juan, como en el episodio interior en la Pampa del Leoncito. Continuamos y pasamos por Rodeo. Aquí comenzamos a andar por la divertida ruta 150. El camino comienza a ser más angosto y los túneles también. Nos sorprende la hermosa Cuesta de Huaco. Huaco es la tierra del gran poeta y músico argentino Buenaventura Luna. También fue periodista, político y libretista. Autor de grandes canciones del folclore popular argentino. Seguimos ruta y nos encontramos el sillón del gigante. La única precaución en este lugar es no despertar al gigante. Terminamos el día y vamos a descansar en la plaza principal de Huaco. En la mañana continuamos viaje y también continúan los túneles. Frenamos a interrumpir el desayuno en Huaco. Y seguimos por más túneles. El Parque Provincial Ichigualasto o Valle de la Luna ocupa 62.000 hectáreas y es patrimonio de la humanidad y es patrimonio de la humanidad. Ichigualasto en Diaguita significa sitio donde no existe la vida. El suelo de aspecto lunar y las particulares formas esculpidas por el viento, el agua y el sol en las rocas hacen de éste un sitio de otro planeta. Acá las rocas empiezan a tomar formas. En la cancha de bochas las piedras son esféricas. El submarino que ya va perdiendo su forma. Y el famoso honguito, icono del parque. También bordeamos la imponente formación de los colorados. Música 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 La importancia de Ichigualasto radica en el valor científico de la humanidad. Música Aquí se encuentra una secuencia completa del periodo triásico de la era mesozoica. Música Nos vamos del valle de la luna para empezar a conocer el valle fértil en Villa San Agustín. Música Música Acá se nos suma al viaje nuestro amigo el pirata. Música Música Porque al otro día nos vamos a las humanas. Música 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 Miren por esa casualidad podemos pasar por acá para ir para el refugio. Música 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 Subimos por el río Las Tumanas hasta encontrar el lugar y al agua. Música Música Típica de la época de Noviembre cuando florece. Música 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 y que, por lo general, está bifurcada en las hojitas. Inca lluvia. Inca lluvia. Super digestivo. Chicharra. Chicharra a San Juanina. Salimos de las Tumanas y amanecemos en Chucuma. Para irnos rápidamente a Vallecito. Ahora, en Franco de Viaje, vamos a conocer la difunta Correa. Violinda Correa vivía con su esposo y con su hijo en Angaco, San Juan. Un día, en 1840, reclutaron a su esposo para ir a pelear en el enfrentamiento entre unitarios y federales. Tío Linda, al ver que su marido corría peligro, decidió ir a buscarlo con su hijo. Se sumergió en los desiertos sanjuaninos y, tras días de calor y caminata, cayó tendida sobre un algarrobo donde murió. Al día siguiente, unos arrieros sintieron el llanto de un bebé y fueron a buscarlo. Al llegar, encontraron al bebé sobre el pecho de Violinda. El bebé se mantuvo vivo amamantando de su madre. Aquí, nace el primer milagro. Unos años después, en el medio del desierto, un arriero pierde todo su ganado en una tormenta. Desesperado, se arrodilla en la tumba de Violinda y pide ayuda. Al día siguiente, su ganado parece sano y salvo. Desde ese día, comienza la devoción a la difunta correa. ¡Gracias! 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 En todas las rutas argentinas, es común encontrar grutas de la difunta correa con muchas botellas de agua para calmar su sed. En el museo, se encuentran las ofrendas de personas reconocidas. Desde ofrendas muy chiquitas, hasta muy grandes. Entre las ofrendas más comunes están las casitas, los trofeos, autos y hasta vestidos de novia. La difunta correa protege a los viajeros, así que con su protección nos vamos hasta el episodio que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!